hola qué tal amigos espero que todos se encuentren muy bien en el vídeo de hoy le voy a traer dos formulitas de textos avanzado para darle continuidad a este canal de este curso de excel intermedio entonces hoy vamos a hablar sobre dos funciones que se llaman text join y así mismo se escriben como se la van a ver aquí text join y concat básicamente esas dos funciones de textos avanzadas se utilizan para tú como su nombre ustedes pueden deducir y unir o concatenar y celdas o textos es utilizado para tu unir textos o concatenar los sin embargo las dos tienen diferencias ciertamente son muy similares y se utilizan para lo mismo pero tienen su diferencia entonces todo lo vamos a hacer en vivo aquí ya no tengo no prepare ningún documento para eso porque es algo medio simple entonces señores cómo funciona esto entonces básicamente cuando vamos a hacer cuando vamos a utilizar la función text join como se van a ver ahora mismo vamos a decir que tenemos múltiples correos electrónicos no va a decir no tiene arroba gmail.com y vamos a darle este cosito para que no yo no quiero abrir eso bueno este cosito para abajo para ser múltiples ustedes saben que en excel cuando ustedes arrastran del puntito para abajo lo que tenga ese texto se copian las otras celdas entonces para nosotros utilizar la función text join para todas las funciones wow se me creó una enseguida tenemos que poner el signo de igual luego tenemos el signo de igual vamos a escribir text join esta que está aquí como ustedes pueden ver text join me dice que necesita un delimitador es decir cuando nos referimos el delimitador es básicamente como que va a separar nuestro texto como lo vamos a separar lo vamos a poner todo en una sola columna pero si queremos podemos ponerle un separador que eso significa delimitador ignore x empty eso significa el segundo que va a ignorar lo que son las celdas en blanco si tenemos celdas en blanco que queremos emplearle en este text join no la va a ignorar entonces mi text 1 y text 2 y 3 y 4 ya esos son los textos que nosotros vamos a unir en este caso no lo voy a llamar concatenar porque la otra función que vamos a hablar es concatenar y tiene hace lo mismo pero hace un poquito diferente y hay cosas que con text join tú puedes hacer que con que con que con perdón la palabra se me fue perdón concatenar tú no puedes hacerlo entonces vamos a decirle en este caso que lo que necesitamos es que delimitador con lo que nosotros vamos a separar es con punto y coma ustedes saben que por ejemplo nosotros vamos a enviarle vamos a decir múltiples correo a a persona por ejemplo tú tú lo puedes poner separado por punto y coma entonces básicamente aquí le vamos a decir true porque porque queremos que ignore las celdas en blanco si queremos agregarle ponemos foils coma punto entonces aquí podemos ponerlo todo texto el texto 1 texto 2 texto 3 pero también podemos seleccionar el rango de celda que más fácil así no no creen lo seleccionamos le damos cerramos el paréntesis le damos enter y como ustedes pueden ver aquí se nos concatena lo que es no tiene correo punto y coma no tiene correo punto y coma no tiene correo punto y coma no sé si lo pueden ver quizá en cuando están en teléfono se hace un poquito difícil de ver entonces mira no tiene no tiene correo punto el primer correo punto y coma el segundo correo punto y coma y así sucesivamente y podemos hacer eso con cualquier texto lo podemos utilizando text join con unir de esa manera entonces es muy útil es ciertamente entonces si queremos especificar el delimitador ahí tenemos lo especificamos y podemos seleccionar el rango de celda para nosotros poder separar por ejemplo vamos a decir que queremos que sea con un espacio vamos a decir decimos text join ok no text join le decimos que el delimitador siempre entre comillas señores decimos que es un espacio entonces le dejamos un espacio le decimos coma decimos que verdadero que no queremos tener las celdas en blanco decimos coma y seleccionamos nuestro rango de celda o ponemos la celda que nosotros creemos le damos entre como ustedes pueden ver están separado por coma están unidos en una sola celda todo eso todo en una sola celda pero separado por coma que fue el delimitador que nosotros le pusimos y así le pueden poner barra le pueden poner punto y coma coma punto lo que ustedes les sirve en ese momento entonces qué pasa con concatenar vamos a ver con la función concatenar le damos igual le decimos concat que es esa que ven aquí concatenar a list o range of text strings concatenar una lista o un rango de texto entonces aquí nosotros podemos concatenar esas todas me da se los damos ese rango damos entre y como ustedes pueden ver no se le pone ningún delimitador en concatenar se no concatenan toditas se ven se juntan toda mira no tiene arroba gmail.com no tiene todo junto no nos permite especificar un delimitador como es en text en en text join sin embargo nosotros también podemos ciertamente especificárselo de manera manual por ejemplo vamos a decir igual concatenar con cat y le decimos pero ahí tendríamos que hacer seleccionar la primera celda coma entre comillas poner el punto y coma coma poner el siguiente texto coma entre comillas el separador el delimitador y así sucesivamente y eso es realmente tedioso señores hacer eso es demasiado tedioso entonces con text join nosotros nos ahorramos ese tiempo de tener que concatenar lo también cada ponerle una comilla de concatenar digo un punto y coma o el delimitador de manera así imagínense que ustedes tienen 500 mil qué sé yo una exageración 500 datos hacerlo de esa manera es un poquito tedioso o yo diría casi imposible ve aquí ahora sí se le pone ve se le pone un punto y pero por qué porque le estamos poniendo la comilla de manera manual le estamos le estamos concatenando el primer dato con un punto y coma el segundo dato con un punto y coma y por eso te está metando el mismo resultado que si fuera con text join pero es más tedioso entonces cuando tienen que concatenar cosas así lo hacen con text join en caso por ejemplo que ustedes tienen que ser yo aquí nombre apellido y apellido y apellido señores así que ustedes tienen aquí jose de nombre y de apellido tienen pepe y ustedes que ustedes pueden utilizar concatenar en este caso ustedes pueden decir igual os igual perdón con cat jose jose coma entre comillas entre comillas un espacio coma y el apellido damos enter y ahí como ustedes ven jose pepe todo junto ahí sí es factible muy podemos utilizarlo en ese sentido ahí sí funciona pero cuando se viene a caso que tenemos una lista grande así tenemos que separarla con un delimiter hoy yo prefiero utilizar text join señores espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse darle me gusta y si tienen alguna pregunta ustedes saben siempre me la pueden dejar en los comentarios y yo con gusto le doy una respuesta nada suscríbanse para que esto llegue a más personas señores y hasta la próxima bye bye